Agradecer mucho a Leonardo Bioti, que ha tenido la gentileza de tomarse un rato de su mañana laboral para acercarse hasta los estudios. ¿Cómo va, Intendente? Hola, Connie. Bienvenidos a la ciudad. Bueno, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Estamos muy bien atendidos y muy bien recibidos, así que muchísimas gracias. Para nosotros es un honor que se haya tomado este rato para venir. Recién hablábamos fuera de aire. Es un año para vos, te voy a tutear, porque sos joven y nos tuteamos cuando hablamos por teléfono alguna vez. Me imagino que es un año demasiado vertigioso en un montón de aspectos para vos. Asumís la intendencia de una ciudad, pero además tuviste un montón de circunstancias personales, de haber sido padre de dos y haber perdido a tu mamá recientemente, a tu papá, perdón, a tu papá recientemente. Diego, de verdad, me imagino que debe ser uno de los años más vertiginosos de tu vida, por lejos. Sí, sin duda. Feliz por estar viviendo lo que uno vive, pero también atravesando las cosas malas. A finales del año pasado, cuando me toca ganar la elección y asumir, el 9 de diciembre, tuve a mi papá conmigo, pero a los dos días de haber asumido, lo internamos, él venía con problemas de salud y al mes falleció después de pelearla. Y después, a los pocos días, me entero que voy a ser padre y que son mellizas y fui papá y se duerme poco. Bueno, una serie de situaciones que hacen... Se duerme poco como papá, pero además se duerme poco como intendente. Claramente. Antes hablabas vos de la lluvia y creo que hace unos cuantos años que no disfruto más la lluvia de noche. Cuando uno escucha llover, estando en el lugar que estamos, empezás a pensar cómo estarán los canales, estará desaguando las calles, cómo estarán la gente que vive en situaciones más sencillas, estará siendo afectada, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Pero bueno, son situaciones... Soy muy agradecido de estar viviendo lo que vivo y amo lo que hago, por lo cual, más allá de que como cualquier trabajo, todo tiene sus desafíos, me encanta, lo disfruto y soy muy agradecido. Pues es que, hablando un poco con los rafaelinos, uno tiene la percepción de que, a lo mejor, no sé, te demandan más de lo que vos podés responder, o a lo mejor tenían más expectativas. Y te dicen, no, es que todavía llevas casi un año. ¿Qué crees que te pasa? O sea que, porque me lo dijo el ITT de Santa Fe, Polética, a quien seguramente conoces, que te dice, yo no me esperaba que fuera tan difícil. Realmente te esperaba que fuera difícil, tan difícil. Sí, sabía que el desafío era grande. Ahora uno, hasta que no está desde adentro, no llegás a conocer todo. Y estando desde adentro, uno ahora sabe que es complejo, pero te digo, me encanta, lo disfruto, y estoy contento porque armé un equipo que no es poco. La ciudad de Rafaelía hacía 32 años que era gobernada por el mismo signo político. Para los que no veníamos de ese espacio político, era complejo en una situación así, una ciudad mediana, después de 32 años de estar atravesada por el mismo signo político, del mismo grupo de personas que fue la que comandó durante todos estos años. Bueno, fuimos pasando, paso a paso, conformamos un equipo, llegamos, tomamos la rienda del municipio con los desafíos que implica una situación así. 32 años del mismo signo político. Entenderás las complejidades que eso implica. Así que además el personal está puesto por el mismo signo político. Mucha gente ha ayudado, colabora y es muy responsable. Y después tenés, como siempre, quien no le gusta, quien se siente identificado por otro proyecto, y tal vez no se alinea como debería para hacer el trabajo que tiene que hacer. Sabíamos que eso iba a pasar, y bailamos con la que hay que bailar. Ahora, hemos logrado en este año, complejo de una crisis económica muy profunda, que el municipio no solo no esté endeudado, sino que poder encarar proyectos importantes. Tomamos la decisión de invertir hacia adentro del municipio, que hacía mucho que no se hacía. Este año gastamos más de 2.000 millones de pesos en compra de equipamiento que se alquilaba. El municipio en los últimos años había venido muy abajo y se había empezado a alquilar y terciarizar un montón de cosas que nosotros empezamos a hacer con recursos propios y el año que viene lo vamos a hacer. Siempre el hecho de invertir para adentro, muchas veces los gobiernos lo esquivan porque por ahí es más fácil y da más rédito salir a hacer alguna calle o ir a arreglar algunas cuestiones específicas en la ciudad, que tal vez tiene un rédito más inmediato. Pero nosotros tenemos un plan que queremos, más allá de todo lo que estamos haciendo hacia afuera, fortalecernos nosotros hacia adentro y a partir del año que viene con más herramientas. Sí, lo que no se ve no garpa, dice. Y sí, pero estamos sentando las bases para poder hacer, la continuación a partir del año que viene va a ser, ahí vamos a empezar a ver los logros principales. Si bien el otro día, bueno, estuviste con el Ministro Enrico hace unos minutos charlando, te habrá contado todo lo que Provincia va a hacer en la ciudad, pero nosotros tenemos un plan de obras y de acciones que también van a estar complementarias a eso, con los recursos limitados que tiene un municipio, pero mejorando la prestación de los servicios que venían muy debilitados. Entonces, estoy seguro que a partir del año que viene se van a empezar a ver los logros que tal vez no se vieron hasta ahora, pero no es menor lo que ha pasado hasta el momento en donde tenemos un municipio que ha seguido funcionando en un momento de crisis muy complejo, que ha sobrevivido al no apoyo de un gobierno nacional, que en vez de colaborar nos quitó, porque nos quitó el subsidio al transporte, nos fueron quitando un montón de apoyos que antes venían, la retracción de la economía hace que los impuestos coparticipales también sean menores, por lo cual tuvimos una afectación directa por sobre nuestros recursos y aún así pudimos encarar proyectos grandes que de a poco se van a ir plasmando en la calle. Y al que todavía piense que podemos dar más, es así, es la esencia del Rafaelino y nadie es más exigente con el Intendente que el propio Intendente. Que sepan que de a poco vamos a ir pudiendo ver esos logros que estuvimos sentando la base durante todos estos tiempos y todos los días vamos a buscar mejor algo. Hace un rato se lo preguntaba una adversaria tuya, que es Paz Caruso, si ustedes no perciben que la antipolítica avanza porque hay una reiteración de errores que tiene que ver con la confrontación, con la falta de acuerdos. El sábado hubo una presentación que enseguida aquí se la va a contar en Santa Fe de la Libertad Avanza y uno se asombra porque la gente sigue apostando a un gobierno que está ajustando, está en algunos casos quitando derechos, en algunos casos está afectando directamente el funcionamiento de la economía y sin embargo hay como una continuidad de esa apuesta en rechazo a lo que uno denomina la política tradicional, en todo caso a los que identifica como responsables de sus males. Vos llegaste a la intendencia como una especie de ilusión de renovación pero me imagino que te sentís también cuestionado como la política tradicional. Obviamente soy parte de un partido histórico, uno de los partidos con más historia en el país, de la Unión Cívica Radical y formo parte de acuerdos con otros espacios políticos que tienen una historia similar. Con lo bueno y con lo malo de eso hay que saber entender lo que la gente dice, lo que la gente expresa, nos puede gustar o no, pero está claro que la gente se ha cansado de la política tradicional y debemos todos los días tratar de buscar romper con esos esquemas. La libertad avanza de a poco, también va generando estructura y va pasándose a esa política tradicional porque ya al convertirse en un partido político, al generar estructura, al tener candidatos, ya dejan de ser esos outsiders y pasan a tener un armado similar, una representación y un armado muy parecido al que tenemos el resto de los partidos con la diferencia que ellos son un partido en formación y muchos otros somos partidos con muchos años de historia y en la historia tenemos cosas buenas y cosas malas y ellos a medida que avancen también irán sumando cosas buenas y cosas malas. Respecto a la realidad que vivimos en el país, yo creo que hay cosas positivas por rescatar y el déficit cero y el buscar acomodar la macroeconomía del país es sumamente necesario y sentar las bases para que eso nos permita en los próximos años continuar con esos equilibrios, pero el costo de eso también tiene un lado malo y cuando hablas con un jubilado, cuando hablas con alguien que tiene PAM y ya no tiene los remedios que tenía antes o cuando ves todas las obras nacionales paradas y cuando los municipios no reciben los apoyos que recibían antes, también tienes la parte mala. Hay que darle tiempo a un gobierno nacional que tiene por un lado para mostrar logros y los celebro y hay cosas que estoy totalmente de acuerdo pero por otro lado también hay una parte mala que ojalá la logren revertir cuanto antes y ese impacto positivo de algunas cuestiones macroeconómicas que están logrando mostrar porque son indudables algunos resultados positivos como la cierta estabilidad en el dólar, como la baja del riesgo país son bienvenidos, pero bueno, ahora lo que tenemos que lograr, lo que el gobierno nacional tiene que lograr es que eso se refleje por sobre el que más lo necesita, por sobre la gente, el laburante, el jubilado, el trabajador. ¿Y cómo lo está viendo Pujaro? Porque te llevas bien con Pujaro, hoy tienen una relación bastante coordinada, pero fuiste adversario duro en la interna, digamos. No, duro nunca. Bueno, pero digo, fuiste el adversario, laburaste con Carolina y... A Maxi lo conozco hace, ahora que saque cálculo, pero hace más de 15 años, los dos tenemos una historia parecida, venimos de la Juventud Radical, él fue presidente de la Juventud Radical, yo lo fui un tiempo después, tengo algunos años menos, pero entre encuentros y desencuentros que nuestro partido radical tiene historias de sobra en ese sentido, venimos consolidando una relación hace años. A mí me puso muy contento que un militante radical con su historia y con su laburo, porque es un laburante incansable, haya llegado donde llegó. Es insoportable, Maxi, incansable, ¿no? Ah, bienvenido, bienvenido. Lleva un ritmo que no cualquiera se lo sigue, pero lo celebro y es un tipo que siente lo que hace y le da la vida y deja todo de lado por la política. Y está en comunicación constante. Constante, nada, tenemos una excelente relación con él, con todo el equipo, gran parte del equipo son personas con las que venimos caminando y nos conocemos hace años, ya sea el radicalismo o del propio socialismo, del PRO, todo lo que forman parte del acuerdo. Nos conocemos hace muchísimos años y venimos consolidando una relación que nos permite hoy estar muy bien con el gobierno provincial. En la interna nos tocó jugar con Carolina, pero vos tenés actores que estuvieron al lado de Carolina, que son parte del gobierno provincial directamente, por lo cual eso fue una etapa totalmente pasada y siempre mirar para adelante. Y Maxi me lo dijo así, acá hay que mirar para adelante. Yo doy vuelta la página y miro para adelante. Y yo creo que esa es la grandeza de un gobernador que está siendo reconocido. Tiene sus reclamos, como todos, obviamente, no hay que desconocer que hay algunos sectores que están trasladando reclamos y hay que saberlos escuchar y hacer lo posible para dar soluciones a todos, siempre sabiendo que es imposible dejar conforme 100% a todos. Pero estamos trabajando muy bien y la ciudad de Rafael está siendo escuchada. La semana pasada presentamos un plan de obra que elaboramos de manera conjunta, atendiendo necesidades en todo tipo, en materia de salud, de educación, de infraestructura, saneamiento, vivienda. Para todos tenemos un plan y una obra importante que vamos a llevar adelante en los próximos años. Más lo que podamos hacer a nivel local, porque más allá de que tenemos recursos limitados, los rafaelinos administramos correctamente, somos muy austeros y nos hacemos también... Ustedes son muy austeros los rafaelinos. Son muy austeros. Tenemos el... Tienen fama, son los catalanes andafesinos. Piamonteses. Principalmente acá tenemos mucha... En estas tierras había mucho Tano, mucho Piamontés, y quien te habla, el Intendente, tiene los ocho apellidos... ¿Ocho apellidos de Piamontés? Los bisabuelos italianos, la mitad Piamonteses, más o menos. Es una buena serie, ocho apellidos de Piamontés. Y había una que eran los ocho apellidos catalanes. Sí, catalanes, y los ocho apellidos vascos. Vasco. No, te lo pregunto a esto de la relación con Pujaro y de la relación con el gobierno nacional, porque obviamente, ustedes se van a encontrar, es una macana, digo, porque los gobiernos tienen un año gestión y al año siguiente se encuentran con esa topadora de obstáculos que implica un año electoral, porque todo el mundo aprovecha y ahí aparece la miseria política y ahí aparece el aprovechamiento, las urgencias para mostrar. Y digo, vivimos un momento tan delicado desde el punto de vista de la paciencia social que uno dice, el año que viene tengo que salir a revalidar los anillos y es complicado cuando recién inicias una gestión. Y obvio, pero bueno, sabemos que es así y vivimos siempre al servicio de la gente y la gente constantemente, cada dos años, valida o no valida tu gestión. Así que son desafíos, pero es parte del camino y hay que darle para adelante atendiendo lo urgente, pero no dejando de lado lo importante. Lo importante tarda un poco más que lo urgente. Hay que atender las dos situaciones. Si vos dejás que el día a día o lo urgente te lleve puesto, te olvidás de lo importante y no lográs consolidar un proyecto o construir o plasmar un proyecto. ¿Y cuál es el proyecto que en tu cabeza representa el cambio para Rafael? ¿El cambio definitivo? ¿Cuál es? Te lo puedo resumir como una mejor calidad de vida para los rafaelinos en la ciudad y en ese sentido, un montón de alias en donde tenemos que mejorar servicios y lograr obras importantes para que la ciudad pueda seguir creciendo. tenemos una ciudad en donde sus pymes son el corazón de la ciudad de Chacuesto a las pymes. Las parejas y Rafael deben ser el ejemplo de la actividad privada. Tenemos casi 10 años que no tenemos suelo industrial disponible. ¿Cómo puede ser que una ciudad ponga en jaque de esa manera por falta de planificación? Entonces, el día a día se ha llevado puesto gestiones anteriores sin ocuparse de lo importante. Entonces, nosotros estamos generando con el gobierno provincial obras importantes que nos van a permitir para los próximos 20, 30 años tener el suficiente suelo industrial que nos permita seguir creciendo y que ese corazón del rafaelino que son sus pymes puedan seguir creciendo y vengan... Hay empresas que vienen a la región y tal vez se nos están yendo para San Francisco, se están yendo a otros lugares que hoy tienen para brindarle cosas que Rafaela no tiene. Bueno, eso no puede suceder. Mejor calidad de vida para el ciudadano significa poder hacer uso de los espacios verdes y que la delincuencia y la problemática de seguridad que la tenemos en todos lados no se lleve puesto la libertad del vecino. ¿Acá también bajó la violencia y la inseguridad o tienen un problema...? Mirá, tenemos estadísticas... Porque el gobierno se enfocó en Rosario, se enfocó en Menor Medina de Santa Fe, pero no sé cómo está en el resto de la provincia. Tenemos estadísticas que muestran que las denuncias, los hechos denunciados por vecinos han bajado en los últimos meses. Hay que tomar todo con pinza. Yo tomo todo con pinza porque primero que puede ser circunstancial, que las cifras siempre hay que cuidar, pero desde que Maximiliano Pujaro llegó los primeros días de diciembre recibimos una situación de inseguridad que se había agravado muchísimo en los últimos seis meses en donde yo te puedo decir que daba la sensación que el gobierno provincial después de que perdió la elección había dejado que todo fluya. ¿Te daba la sensación? Las estadísticas te muestran que habíamos llegado al peor punto en diciembre del año pasado. Bueno, de ahí en adelante el gobierno provincial con el apoyo de un gobierno local que también aporta muchísimo en materia de seguridad. Los gobiernos locales aportamos mucho en materia de seguridad y Rafaela lo hace también empezaron la curva empieza a bajar pero yo digamos mientras haya un delito por día le vamos a seguir dedicando el esfuerzo al trabajo y no vamos a cantar jamás victoria en ese sentido. Entendemos que todas las sociedades sobre todo una ciudad como la nuestra que es una ciudad mediana con los problemas de una ciudad grande pero tal vez de menor magnitud pero acá tenemos lo mismo que se vive en otro lado. El año pasado tuvimos tres sicariatos este año no tuvimos pero el año pasado lo tuvimos entonces lo mismo que ves en Rosario o en Santa Fe acá lo tenés entonces no podemos desconocer una realidad que tenemos en donde la droga la delincuencia atraviesa todos los niveles sociales y cada rincón de la ciudad por lo cual nosotros debemos adaptar nuestra forma de vida que venimos de ser una ciudad chica o un pueblo grande hace dos o tres décadas atrás y en los últimos años hemos pegado un crecimiento que nos ha traído cosas buenas y cosas malas. Ahí es donde tiene que estar un gobierno local articulando con todos con el gobierno nacional como te digo hay cosas que están de acuerdo y hay cosas que no tengo un contacto muy fluido y cercano con Patricia Bullrich y el equipo de ella con quienes nos conocemos hace muchísimo tiempo por lo cual uno también trata de tener cercanía porque nuestra responsabilidad es gestionar con todos y después si llegan o no llegan las respuestas bueno ya no depende de nosotros. y ahí me interesa porque podríamos estar dos horas hablando y preguntándote sobre tu alineamiento con la cuestión nacional si sos de Loredo si sos de Facundo Manes o si sos de Barleta con su monobloque ahí podríamos hablar con largo y tendido de las contradicciones y demás pero me interesa como están teniendo relevancia las construcciones regionales locales y municipales cómo es el trato con las diferentes fuerzas dentro de la ciudad de Rafaela en qué sentido más allá de lo que propongan o no nosotros tenemos una muy buena relación con la mayoría de los partidos políticos presentes en la ciudad más allá de que obviamente antes de que se conforme unidos acá ya teníamos una mesa y estábamos trabajando con los partidos que luego conformaron unidos a nivel provincial nosotros ya veníamos trabajando en ese alineamiento con las distintas facciones del socialismo del PRO del partido demócrata del GEN nosotros ya veníamos trabajando de manera conjunta por lo cual se daba o no se daba unidos acá ya teníamos las bases para poder convivir y tratar de generar un proyecto común veníamos trabajando en eso luego bueno somos una ciudad mediana y va a haber representación de todos los espacios y sean bienvenidos yo espero de cada una de las propuestas de cada uno de los actores siempre una mirada en favor de la ciudad me banco lo que me toca me banco las críticas me banco digamos que cada uno pueda mostrar un modelo distinto pero también les pido a todos la responsabilidad de que la ciudad y el vecino está por arriba de todos nosotros después sí discutamos lo que querramos si estamos de acuerdo con un modelo con otro pero cuando la ciudad está en el medio y el vecino está en el medio y en donde acá acá con el vecino es cara a cara porque acá somos una ciudad acá el intendente va a comprar al supermercado hablas con el vecino vas a una fiesta barrial caminas un barrio acá es cara a cara la mayoría de los vecinos llegan al municipio muchos pueden hablar conmigo muchos otros no por una cuestión de agenda pero digo acá damos la cara no es que los políticos somos algo que está lejos que no llegas nunca por lo cual eso requiere de cada uno de nosotros la responsabilidad y entender que tenemos que por lo menos saber que lo que es el bien común tenemos que estar unificados la última tiene que ver con algunas cosas que dijo hace un rato estuvo acá la consejera Paz Caluso y ella dice que ustedes tienen poco diálogo y que tienen mayoría automática y que digamos impera un clima de confrontación ¿es así? ¿lo ves así? ¿tenés alguna autocrítica para hacer? ¿crees que exagera? ¿qué pensás? yo creo que el rol del opositor muchas veces es buscar donde marcar esa diferencia y tratar de buscar constantemente errores que lo vamos a tener y estamos en un proceso de crecimiento y terminando de poner en marcha muchos de los proyectos que tenemos y que de a poco se van a ir plasmando en la ciudad yo creo que el año que viene va a ser un año de muchas obras de muchas acciones y todo lo que hicimos este año que fue sentar las bases para que el resto de la gestión podamos hacer el despliegue de todo lo que queríamos no es menor el consejo es el lugar natural de discusión y está bien que discutan con el resto de los concejales están los opositores están los oficialistas y cada uno defenderá su postura y está bien que así sea ahora de mi parte yo lo que espero siempre de todos es una visión en favor de la ciudad y quienes sean realmente responsables en ese sentido van a tener un espacio para venir charlar tomar un mate conmigo y tratar de ponernos de acuerdo aún sabiendo que podemos o no coincidir con las miradas ahora quienes tengan una mirada destructiva de poner palos en la rueda de generar problemáticas y tratar de decir que todo está mal cuando es verdad que hay cosas para mejorar pero no todo está siempre mal y que sepan reconocer las cosas que están bien bueno quien tenga esa mirada que sea responsable que sea quien sea serio siempre va a tener un ratito para charlar mano a mano con el intendente y seguir proyectando cosas juntos intendente Bioti gracias por venir de verdad un placer un gusto y de verdad gracias por sumarse a esta 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 nueva oportunidad que generamos desde el punto de vista de comunicación en Rafaela nosotros estamos muy contentos y muy entusiasmados así que ojalá nos encontremos pronto en algunas otras conversaciones en buenas o en malas que es también donde tienen que poner ustedes la cara y defender o en todo caso explicar lo que va a suceder obviamente así que ahí estaremos acá hay un espacio de comunicación y obviamente ojalá ustedes lo aprovechen como nosotros también esperamos aprovecharlo para la gente de la ciudad gracias de verdad